Un total de 30 directivos, gestores y profesionales de la enfermería, con una media de 26 años de experiencia, han identificado el primer mapa de competencias de un mando de enfermería. La idea surge por intentar buscar por consenso entre el colectivo de enfermería de la Comunidad Valenciana aquellas cualidades que a su criterio debería de reunir un directivo de enfermería. Una vez identificados los atributos, los colegiados de la Comunidad Valenciana han valorado estas competencias. El resultado es este. La enfermera directiva debe estar capacitada en áreas como el equilibrio emocional, compromiso, trabajo en equipo, integridad, proactividad, innovación, visión, autodisciplina, audacia y responsabilidad. Pero, ¿preparan los estudios actuales para todo esto? Esos 11 bloques, hay algunos incluso como por ejemplo aprendizaje o tecnología, alguna más, en las cuales los contenidos en la oferta formativa apenas existían. Y luego había de todas las competencias, de las 26 competencias identificadas, que fue la conclusión final del primer estudio, había 7 que no estaban incluidas dentro de la formación. La oferta formativa capacita al enfermero para la gestión, planificación, investigación o toma de decisiones, pero no para el desarrollo personal. Estas capacidades que nos acaban de relatar ahora, pienso que las tenemos que tener en cuenta en nuestro trabajo del día a día. El conocer el análisis que han hecho exhaustivo de 11 másteres a nivel nacional específicos de enfermería, para mí ha sido muy útil y lo agradezco. Agradezco al Congreso y a la mesa que haya sido así. El estudio, pionero en España y elaborado por CECOBA y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, plasman en un documento la preocupación de la enfermería por profesionalizar su función directiva, un trabajo vital para poder demandar así la formación en este mapa de competencias.